El Departamento de Salud Arnau de Vilanova ha tomado la iniciativa y desde hace dos años VETRA realiza unas clases de preparación al parto en las que interviene no sólo la mujer embarazada sino también su pareja. Se trata de conseguir la vinculación de ambos con el bebé antes de que nazca. Hemos hecho un ejercicio con un globo como si fuera el bebé y te pones en la piel del bebé y te hace sentir cosas diferentes. Ya te digo que no me había planteado hasta ahora el poder sentir esas cosas. Sí, porque haces ejercicios que ves cómo se siente el niño y parece que no, pero ya te pones en el papel un poquito. Que el padre aprenda cómo se siente su mujer embarazada y que juntos desarrolle enlazos afectivos hacia su hijo es el objetivo de este proyecto piloto tan especial. Intentamos que el padre se sienta como el protagonista del embarazo junto con la mamá y así de esta forma vincular más al papá el embarazo y a esta nueva familia que se va a crear. Es la primera vez que venimos y la verdad es que es muy divertido y relajante e intentas ponerte en la situación de la mamá e intentar ayudarla y que se relaje para el parto y aprendes cosas que no sabías. La verdad es que sí que me está gustando mucho el que se involucre mi pareja en estos momentos que la verdad es que tenemos que disfrutar los dos. No es una clase de preparación al parto al uso porque no hacen respiración, no hacen ejercicios que hacemos con las embarazadas, sino trabajamos otro tipo de técnicas, trabajamos el tacto, trabajamos las emociones, trabajamos el baile, trabajamos la pintura. Cuando llegue el momento del parto para estas parejas, haber asistido a estas clases seguro que les será de gran ayuda. Que yo me sienta con él en todo momento y sobre todo en el parto, que él esté compartiendo esos momentos conmigo, que la verdad es que realmente yo creo que son los más bonitos de tu vida. Y la verdad es que es de gran ayuda el tener a un acompañante que colabora y que no solamente está cogiendo la mano, sino que realmente está haciendo que la mujer se centre y se relaje, pues es una forma de que la matrona pueda realizar aún mejor su trabajo. Que iniciativas como estas se extiendan es tan fácil como que cada pareja lo solicite en su centro de salud y que estos tomen el ejemplo de Vétera. El resultado, como hemos podido comprobar, es muy satisfactorio.